¿Qué tal mis amigos? Excelentísima tarde, bienvenidos a este su canal, Julio Tapia Recetas para tu Negocio Hoy día te traigo una delicia de receta, pero lo mejor del caso es que es un negocio completito Espero de alguna manera te sirva y la puedas llevar a cabo, tanto como nosotros lo estamos haciendo ahorita Y es una receta que nos da como total 8 panques o pastel de zanahoria, como quieras llamarlo Yo los vendo en $50 pesos y a esta receta no le inviertes ni $200 pesos en total Ya con employer, ya con horneado, ya con platito, ya con todo, no gastamos ni $200 pesos Y ya vendiditos son $400 pesos aquí Les comparto el tip que ustedes pueden ir a las tienditas y decirle Mire al señor que está allá en la tiendita, le dejo 3, le dejo 5, los que ustedes gusten Pero no me los pague ahorita, yo vengo mañana a esta misma hora a ver cuántos vendió Si usted vendió 4, usted los va a dar a $50 pesos cada uno Y usted me va a pagar $45 pesos por cada uno Se va a ganar $5 pesos sin hacer nada, más que tenerlos aquí en el mostrador Como si tú fueras un proveedor de cualquier panqué Entonces llegas y hoy por ejemplo le dejaste 5, se le acabaron 4 y quedó uno Lo recoges, te lo llevas y le dejas los otros 4 nuevos ¿Por qué 4? Porque nada más vendió 4 Debemos de tratar de que nunca haya producto de devolución Ok, entonces háganlo de esa manera Y con el panqué que tenemos restante El panqué que nos sobra Después el que recogieron para atrás Les voy a grabar un budín Que podemos hacer con estos mismos Para poder reprocesarlos O ustedes tienen receta aquí de budín Lo pueden reprocesar y nadie pierde Bendiciones, vamonos a ver este paso a paso Muchísimas gracias por todo ¿Qué tal amigos? Pues excelente tarde para todos ustedes Pues aquí estamos con un nuevo video Una... Una... ¿Cómo decirlo? Una nueva receta Pero un nuevo curso como tal Porque hoy vamos a trabajar otro panqué Para su negocio Si ustedes están iniciando este negocio Como lo tengo yo Voy a enseñarles hoy a hacer un panqué de zanahoria Fácil para negocio Económico Y que nos va a rendir mucho Nos tiene que rendir como para 7 panqués Así es que Espero te puedas quedar conmigo A ver este paso a paso Y lo primero que yo voy a hacer Es que aquí en mi licuadora Este... Yo aquí la tengo Yo tengo un litro cien de agua Y tengo un kilo de zanahoria Entonces ahorita lo que Yo voy a estar este... Haciendo Es... Es zanahoria finita Zanahoria chica Porque así no está tan dura Ok La... La vamos a ir Poniendo en la licuadora Conforme vayan poniendo El litro cien de agua Nos tiene que alcanzar Para Licuarla toda Ok Yo les recomiendo que lo hagan En dos pasos Porque en dos pasos Se nos va a facilitar Todo mucho más rápido Ok De esta manera Este licuado No se va a colar Este licuado Se va así Con todo y todo Para Que la fibra entre Ok Otra cosa Yo en este caso Lo estoy trabajando así Pero tengo una versión integral Si ustedes quieren la versión integral Este... Dejame en los comentarios Utilizo otro tipo de endulzante Y utilizo este... Harina Como tal integral También tengo uno de avena con zanahoria Yo quiero que si ustedes los quieren Me... Me hagas el favorzote Y me los dejes en el comentario Ok Entonces así me voy a ir Y le voy a ir poniendo Así mira Como por ejemplo ahorita Así ya los tengo aquí Le voy a poner la mitad de agua Y lo voy a llevar a licuar Y lo mismo voy a hacer con esto Exactamente lo mismo Mis amigos Lo que les quiero comentar Miren Yo lo que fui haciendo Que le fui dando a poquito Porque quiero que me quede Medio martajado Como si esto estuviera Como rayado Mira Mira esto es lo que quiero Mira Ahorita te lo... Te lo voy a acercar Para que... Para que veas Mira Queda como si estuviera Este... Como molida Pero nos quedan como pedacitos No es pedacitos Como muy pesada la mezcla Ok No es un licuado aguado Entonces ahorita voy a hacer Lo mismo con esta Y ya regreso Y es el restante de agua De un litro cien Ok Y bueno pues esto es mucho más fácil Que rayar la zanahoria Por eso les digo que conmigo Van a aprender Aparte de que vamos a ganar Vamos a hacer las cosas Más sencillo Ok Porque luego la gente cree Que para ganar Hay que hacer las cosas Este... Muy al extremo Y pues no Aquí está la prueba De que no Aquí ya tenemos El kilo de zanahoria Y el litro cien de agua Muy probablemente Se va a ocupar más agua Pero ahorita te lo voy a decir Otra cosa importante Si puede sustituir el agua por La leche Puede sustituir el agua Que yo uso por leche Pero recuerda que el sabor De las panaderías Es así O sea Utilizan agua muchas veces En la mezcla Si no prepara una mantecada Como las mías Y prepara una con leche Y pruébala Y verás como la de agua Sabe más a la de panadería Y tiene un sabor más rico Literalmente Entonces bueno Aquí ya tengo esto Vamos al siguiente proceso Y bueno pues ahorita Lo que vamos a estar haciendo Es ponerle 800 gramos de azúcar Esta receta Es muy parecida A la de elote Si te fijas Es el Un kilo Como un kilo de elote Entonces lo que voy a hacer Es que voy a pesar el plato Porque ocupo 800 gramos Ahí están 800 gramos de Pues de azúcar Y se los voy a colocar Aquí completitos Ok Entonces Yo aquí lo que tengo Es aceite Aceite de cocina Ok Nada más que Acuérdense que yo también Hago donas Entonces lo que yo hago Es que este aceite Este es de ayer Ayer lo utilicé Ayer se doraron las donas Y hoy lo Lo reciclamos aquí Pero ustedes Pongan aceite normal Ok Aquí lo estoy midiendo Son 800 mililitros De aceite Ok Entonces Este Ya tenemos nuestra base En teoría líquida Falta el huevo Ahorita lo vamos a agregar aquí Bueno Pues entonces aquí está Ahorita Vamos a quebrar 6 huevos Aquí Directitos Amigos Antes les hacía Los videos Un poquito más cortos Pero Se pierde Mucha esencia De la receta Mucha Cosa Que luego hay Alguna duda Por ahí Y este Y luego como que En el mismo proceso Puede Pues puede quedar Clara también Entonces ahí están Adentro ya 6 piezas De huevo Completita Ahorita ya vamos Por el batidor Y vamos a empezar A colocar El harina Vamos a empezar Aquí pues colocando Un kilogramo De harina Este Lo voy a colocar Directo del paquete Porque yo compro Estos paquetes Que ya vienen Vienen bien No es como Agarrar de un costal Que si hay que Cernirlo Este Así es que De aquí mismo Lo estoy colocando Este también Recuerden que es bueno Colocarle por ahí Una pizquita de sal Para que Resalte pues El sabor Y este Nuestra vainilla Vainilla Le vamos a colocar Unos Treinta mililitros Entonces aquí Le vamos a colocar Los treinta mililitros De vainilla De esta manera Y este Vamos también Agregando una vez El polvo de hornear Como esta es Una basecita Más pesada Por la Por la zanahoria Vamos a ocupar Sesenta gramos Una Dos Tres Cuatro Cinco Y Seis Acuérdense que Cada cucharada Que Bueno te la voy a mostrar Aquí Que este colmada Pero no que tenga Tanto copete Son diez gramos Ok Son cucharas soperas De las que todos Tenemos Así es que Ahorita vamos a empezar A batir Y bueno pues ya que Estamos aquí Vamos a comenzar A irle batiendo Con mucho cuidado Mi tazón es De treinta y dos Centímetros Pero siento que Este Está bastante lleno Así es que si tú Quieres utilizar Uno más grande Ahí lo dejo A tu elección La receta Por lo natural Va a salir Anaranjada Por la zanahoria Tiene demasiado Color Así es que Ya no es necesario Agregarle Si hay personas Aquí que de repente Vayan a preguntar Y Julio se puede Cambiar el azúcar Por Por leche Condensada No Esta es la versión Económica Y tienes que Seguirla De esta manera Ok Vamos a mover Muy bien También en la parte De abajo Este Para disolver También nuestra azúcar Perfectamente Así es que Este movimiento Va a tardar De estarle Haciendo de esta manera Unos tres minutitos Para poder Este A mover Perfectamente Hasta abajo Lo único Bueno yo aquí Acabo de agregar Un kilo De harina Lo que yo siento Ahorita Es que le va A hacer falta Un poquito De Este Harina Todavía Entonces vamos Vamos a pesar Por acá Tengo 460 Gramos Le voy a poner Unos Un cuarto De kilo Más o menos Más Para que sea Un kilo Y un cuarto Ahí está Perfectamente Ah no No es cierto Este Dije un cuarto ¿Verdad? Tendría que estar Acá Ahí está 200 gramos Entonces le puse 250 gramos Allá me quedaron 200 gramos Esto hay que Integrarlo Y en total Pues fue Un kilogramos Y un cuarto De harina Por 800 Gramos De azúcar Por un litro 100 De agua Por un kilo De zanahoria Por 60 gramos De polvo De hornear Por una pizca De sal Por 30 mililitros De Vainilla Y por 800 Eran 800 700 Bueno por ahí Les dije al inicio Pero creo que eran 800 mililitros De aceite Ok Entonces voy a acabar De batir Y ya vengo Miren ya la textura Ya cambió Esta es la que buscamos Vamos a batir Otro minutito más Bueno mis amigos Pues aquí ya estamos Como ustedes saben Estoy haciendo Muchos panques Acabo de sacar Los de elote Que creo que salió Antes de este video Entonces Aquí tengo los moldes Estos moldes Están recién Incluso Mi horno Está caliente De que los acabo De sacar Este Entonces yo nada más Lo que voy a hacer Es que no se han lavado Los moldes Para no Agregar ahorita Nada Nada de agua Simple y sencillamente Este El puro El puro Este Que le ponemos Que es mi desmoldante Casero Que yo tengo por acá Y ahorita Les voy a mostrar Les digo Todo esto Es de los otros Panques Que acabo de hacer Pero no pasa nada Es este Es pan Es de lo mismo Y estamos aquí Ahorita En La Este Pues panadería O bizcochería No se como se le diga Y yo esto Lo aprendí De no Del día que El mismo día Que se está horneando No lavarlos De las empresas Grandes De las panificadoras Entonces bueno Aquí Lo que yo voy a hacer Es ponerles El desmoldante Casero A todos Mis moldes Les recuerdo Que ya está aquí En el canal Desmoldante Casero Julio Tapia O también Este Pueden Untarlos De manteca Y ponerles Harina Pero creo que Se me hace más Práctico Esta Situación De untarlo Yo voy a hacer lo mismo Con todos Y volvemos Entonces mis amigos Sin miedo al éxito Horno precalentado 200 grados Vamos a empezar A tomar Nuestra Este Mezcla De esta manera Tres cuartas partes Se llena el molde También También le pueden poner Un poquito De bicarbonato Si ustedes quieren Este Se le puede poner Una cuarta parte De cucharada Para que estos Panques Traten de reventar Un poquito Hay más o menos También otra cosa Este Yo siempre le hago El tanteo En el nivel Del panqué Pero tú también Puedes poner Tres cuartas partes De la mezcla Y pesar Todos tus Panques En crudo Para que Todos te salgan Igualas Las ranas Ok Entonces Aquí está Este El llenado De los Panques Ya ven Que yo les dije Que van a salir Como siete No hombre Van a salir Como unos Nueve O diez Lo único Pues que Que mi Horno Solamente Le cabe En seis Pero Este Se puede Quedar aquí No pasa nada Obviamente Nomás En los Cuarenta Cincuenta Minutos Que están No es como Que alto La puedo guardar En el refri Ya mañana La uso Julio No 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 Nada de eso Ok Ahí está Mira Voy a ponerle Un pistito Más En el nombre Sea de Dios Y María Santísima Que nos queden Bonitos Ahora falta La nuez Y las pasitas Yo estoy Bien encantado Con estas ideas Bien encantado Mira Ahí van Las pasitas Este Se les pone Unas cuantillas Y Luego también Le vamos a poner Unas 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 Nueces Este Que se Vea bonito Lúcete En tu Trabajo La neta Acuérdate Que todo Hay que hacerlo Con harto Con harto Amor Y Harto Dedicación Hay que hacerlo Con hambre Al éxito Como dicen Por ahí Mira Horno Precalentado Doscientos Grados Nos vemos En unos Cincuenta Minutos O hasta Que estén Ya doraditos Doscientos Graditos Este Ni más Ni menos Vámonos En el nombre Sea de Dios Bueno Amigos Pues así Como nos salieron Los panques De zanahoria Y Ya los tenemos Yo ya lo que hice Fue Que Como me tardaron Este Cuarenta y cinco Minutos Este Los Le apague Al Al horno Y los dejé Adentro Ya diez minutos Este Siempre terminan Como con una pancita Más arriba Pero Como que estos Se bajan Porque pues lleva Toda la pulpa De la De la zanahoria Miren como quedan Como anaranjados Pero si se fijan Tiene como los trocitos De zanahoria Entonces Este Esto pues Que es para negocio Eh Yo si Yo lo fuera a dar O algo A la joya Lo pudiera entregar Así Pero como son para negocio Ahorita les voy a explicar Como ya lo he estado haciendo En los otros videos Los vamos a Emplayar Para los que no sepan Que es emplayar El El Emplayer Es el La mica La mica De De Plástico Que se le coloca Para que no se Le vaya a meter Alguna mosquita Miren esto Todo esto son pedacitos De ahorita que los zafé De boronitas Que se le vienen cayendo Entonces yo lo que hago Es que pongo aquí Mi plato Y aquí tengo El emplayer Este es el emplayer Ok Eh Luego los de elote Yo lo que hago Es que los pongo Boca abajo Pero estos no Porque como tienen Las pasitas Este Es lo que Se mira bonito Entonces pues No los puedo poner Así como Como les digo Como Como boca abajo Y yo lo que hago Es aquí Así Mira Rápido Es un movimiento Rápido Este Si vieras Que se te rompen Porque luego Los panques Quedan dorados De aquí Y se te rompen Le podemos dar Otra vuelta Mira Como esta De esta manera Ahorita lo voy a cortar Aquí Aquí tengo la tijera Y entonces ya nomás Le pintamos El cortecito Aquí Lo bajamos Bien Eso por si le quieren Poner doble En player Pero con uno Queda Y lo jalo De aquí Y ahora De este lado Lo jalamos Pero macizo Hay que jalar De macizo Al en player No le duele Para que nos quede Apretadito Y no se No baile nada Que quede bien Bien agarradito Vamos a hacer Lo mismo con el otro Ya para terminar De esta receta Me rindió Para ocho Los otros dos Los acabo de tener En el horno Y se están enfriando Ahorita nomás Les voy a en player Seis Para que Los puedan ver Ya formaditos Mira Yo digo que con una No se ocupan las dos Pero ya Tú eliges Mira De aquí El brazo Fíjate como Lo pongo Y le jalo aquí Al de elote Si le pongo Doble en player Porque como que El de elote Si se rompe Mira Esto doradito De aquí Rompe En player Pero creo que En este no Como que este Si está como más Más suavecillo Acuérdense del truco Se me pasó Decirle Yo le hago Cuatro Orificios Es una puntita Delgada Para que ventile Eso es todo Lo que hago Y bueno Mis amigos Pues así es como Nos ha quedado Nuestro Delicioso Panqué De zanahoria Listo para la venta Estos yo los vendo En aproximadamente 50 pesos Y de verdad Que están Geniales Para este Negocio Siempre debemos De tener una opción Con zanahoria Porque en los panqués Es muy muy famoso Este Y como les repito Por acá En el horno Yo tengo Otros dos Que ahorita Les voy a mostrar Aquí está uno Y Acá está el otro Que ahorita También Pues los voy a poner Yo A enfriar Para después Hacer exactamente Lo mismo Y esta receta Rindió Para 8 piezas Que si tú la vendes En 50 pesos Son 400 pesos Ok Y hay una inversión De un poquito más De 100 pesos Póngale que 150 Vamos a tirarle Al gasto De 150 Este Ahí Redondeándole Entonces Si gastaras 200 Te dejaba 200 de ganancia Pero se gasta Menos de 200 pesos Espero realmente Te animo Recuerda lo que ya te dije Te puedes ir a las tienditas Y si tú lo vendes A 50 Le dice Al de la tiendita Le dejo 5 5 panqués Ahorita temprano Y paso mañana Temprano A ver como le fue Usted los va a vender En 50 Y usted Me va a ganar Le va a ganar 5 a cada uno Me los va a pagar A 45 Cada uno Y vamos a tener Venta segura Porque los de las tienditas Ya tienen su clientela Y van a llegar Y a como el panquecito Don Raúl No pues a A este A 50 Ah pues a ver Dame uno Y él ya se ganó 5 pesitos Nomás por tenerlo Ahí en su mostrador Espero que les haya gustado Este video Me regalen Un dedito arriba Y compartan Esta receta Para que las demás Personas Se enteren De como hacer negocio Que les haya gustado